Estamos en temporadas donde las ofertas salen a montones y yo aproveché también para comprarme un teléfono, más en específico el Tecnopova 5 Pro, que por sus $4,944 pesos déjame decirte que es un equipo que realmente vale la pena, incluso vale menos que el Xiaomi Note 12 Pro. Y por esa razón hoy estaré poniendo a prueba el Tecnopova 5 Pro y créeme que los resultados si me han gustado bastante. Hablemos un poco del diseño y el diseño que tiene el Tecnopova 5 Pro es bastante gamer con toques muy futuristas. Lo que llama la atención de este teléfono está en la parte de atrás, ya que puedes ver un diseño bastante brilloso, pero que aún así le han colocado más RGB para más FPS. Y es que cuenta con 9 colores RGB, que te servirán tanto para notificaciones como para cuando estés jugando algún juego. Viene en dos colores, blanco y en negro. En este caso yo escogí el color blanco. Es un teléfono de 168 milímetros de alto y 76 milímetros de ancho. Además tiene un grosor de tan solo 9 milímetros. En cuestión de la pantalla tenemos una pantalla Full HD de 6,7 pulgadas con una taza de refresco de 120 Hz, con lo que nos asegura un movimiento fluido, una vista nítida para que tus juegos se vean y se sientan muy muy bien. Como procesador tenemos el MediaTek Dimensity 6080 5G, uno de los procesadores con alta velocidad, consiguiéndonos un rendimiento bastante rápido en cualquier tarea o juego exigente. Y a ver, por ser un teléfono de gama media, creo que merece mucho la pena, ya que tiene solamente 8 GB de memoria RAM, aunque claro, esta tiene una función, la cual podemos expandir la memoria RAM a 16 GB en total. También cuenta con un almacenamiento de 256 GB, con lo cual te asegura de poder descargarte infinidad de aplicaciones. Así que para estar realizando multitarea, esto te viene bastante bien. Además cuenta con refrigeración líquida pasiva, por lo que tu teléfono no se va a calentar tanto cuando estés jugando videojuegos, que es la principal característica de este teléfono. Por si fuera poco, cuenta con altavoces dobles con DTS y Hi-Res, por lo que tendrás un sonido bastante envolvente y muy muy bueno, de calidad. Créeme, gracias a la certificación DTS y Hi-Res, podrás disfrutar de un sonido bastante claro, ya sea en juegos o escuchando tu música. El TecnoPobas 5 Pro cuenta con una muy buena cámara de 5 megapíxeles, ayudada con la inteligencia artificial, con lo que asegura que tus fotografías puedan salir ultra nítidas, dando un toque bastante elegante con su retrato belleza o su modo HDR. Por supuesto, también gracias a la inteligencia artificial, tenemos filtros de cielo, lo cual harán que nuestras fotografías sean únicas con diferentes tipos de cielo. Además, algo interesante es que cuenta con el modo Blogger, lo cual te permite grabar la cámara de atrás como la cámara frontal, para cuando estás haciendo algún vlog y darle más creatividad a tus videos. Otro punto importante es la batería, ya que este tiene una ultra batería de 5000 mAh, lo que se traduce como 9 horas jugando continuamente o 12 horas viendo videos. Además, si te quedas sin batería, déjame decirte que tiene una ultra carga rápida de 68 watts, es decir, que en tan solo 45 minutos tendrás tu carga al 100%. Como sistema operativo viene con HiOS 13, una capa de personalización basado en Android 13, lo que permite tener aún más personalización en nuestro dispositivo. Y no te preocupes porque vas a poder descargar todas las aplicaciones de la Play Store sin ningún tipo de problema. Y rápidamente déjame decirte qué es lo que viene dentro de tu paquete. Vemos que la caja es triangular. La verdad, yo nunca había visto un teléfono con este tipo de caja, pero se agradece y además es una colaboración que realizaron con Free Fire, ya que viene un código para un regalo dentro del juego. Algo que podemos notar es que desde la caja notamos ese toque gamer y esta colaboración con Free Fire acerca de nuestro Tecno POVA 5 Pro. Destapando nuestra caja podemos notar aquí la caja del POVA 5 Pro 5G, un diseño también bastante elegante y vamos a ver qué es lo que nos incluye dentro del paquete. Como puedes ver a primera vista viene nuestro dispositivo. Aquí parece que ya se ha dañado la bolsa, pero eso no nos interesa. Vamos a destaparlo. La verdad que a primera impresión vemos un teléfono bastante futurista y esto es lo que más me ha llamado la atención. La parte de atrás tiene toque gamer y también ese toque futurista, ya que nos permite ver cómo está construido por dentro nuestro dispositivo. Vamos a dejarlo y ver qué más nos incluye. Viene también con su cosa esta para sacar la tarjeta SIM. Y lo primero que alcanzamos a ver es nuestra tarjeta, un cupón de regalo para poder canjearlo dentro del juego de Free Fire. Así que este lo estaremos sorteando, mucha atención al final. Por supuesto, como todo teléfono chino, viene con su manual. Además viene unos stickers de lo que vendría siendo Free Fire, colaboración con Tecno, el POVA 5 Pro. Además viene con una garantía directamente con el fabricante de 12 meses. Por supuesto, se agradece que venga con una mica, la cual es una mica protectora para nuestro dispositivo. Bastante agradable, en transparente. Y se agradece, me sorprende, que venga con unos auriculares. Ya casi ningún fabricante agrega esto y se agradece bastante. Además tenemos también nuestro cargador de 68 watts, los cuales nos van a asegurar una carga bastante rápida. Básicamente, esto sería todo lo que nos incluye en nuestro paquete. En conclusiones, déjame decirte que el diseño que tiene el Tecno POVA 5 Pro 5G me ha encantado, ya que es muy llamativo. Tiene este diseño futurista gamer, lo que hace que a simple vista lo veamos como un teléfono de gama alta. Algo que también me ha sorprendido es su cámara de 50 megapíxeles. Y es que por el precio, fácilmente esta cámara podría estar en un teléfono de gama alta. Además que su disipación es bastante buena, ya que no se calienta mucho. A ver, es lógico que al estar jugando en cualquier teléfono, incluso en alguna consola, puede acalentarse, pero no al grado de no poderlo tocar por más de 10 segundos. Pero en este caso, el Tecno POVA 5 Pro puedes incluso jugar mientras lo cargas y la batería no se va a calentar ni tu dispositivo, ya que cuenta con carga bypass, lo que lo mantiene fresco. Además, que mientras juegas, lo puedes cargar a la vez y esto se agradece. También llama la atención de este dispositivo, es la certificación de audio. Esto nos asegura que tendremos un audio de muy buena calidad. Y ya por curioso, solamente decidí pasarle el 3D Mark, el cual nos da un puntaje de 1.300 puntos. Así que considero que por el precio en el que podemos encontrarlo, vale muchísimo la pena. Así que si piensas en comprar un teléfono con una buena cámara, una buena batería y un buen rendimiento, entonces el Tecno POVA 5 Pro está cumpliendo con todo lo que quiere. Además de que se ve muy perro. Si consideras que estoy equivocado, déjamelo en los comentarios y coméntame qué teléfono por este precio sería mejor. Ah, y el comentario con más likes se llevará el cupón de Free Fire. Y claro, que no se te olvide que yo soy el Tío Master, cambio y fuera. Un día tuve un problema, un error en mi PC, consternado y confundido investigué en internet. Había muchos canales y ninguno me ayudaba, no tenía la información que yo necesitaba. Master Tutoriales me ayudó con mi problema, me dio buenos consejos el experto en el tema. Una suscripción le regalé a su canal, con su ayuda a mi PC nada volvió a salir mal. Master Tutoriales me ayudó con mi PC nada volvió 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 con mi PC nada ¡Gracias!